Bueno amigos, recientemente se conoció, se hizo pública la noticia de que la Fiscalía General de la Nación señaló que la Fiscalía de Francisco Barbosa prácticamente frenó el caso de corrupción de Odebrecht. El señor Francisco Barbosa reacciona a estas denuncias de la Fiscalía General de la Nación a cargo de Luz Adriana Camargo y se defendió. El presidente Gustavo Petro reacciona a estas palabras de Francisco Barbosa y María José Pizarro igualmente hace lo propio, hace lo suyo también, prácticamente reaccionan a estas palabras de Francisco Barbosa y realmente lo hagan muy mal parado. Pero bueno, antes de ver estos detalles vamos a revisar este informe. Hace tres días la Fiscalía ordenó la reorganización del grupo investigador tras hallar resultados deficientes en la Fiscalía de Francisco Barbosa. Prácticamente la Fiscal General hace un revolcón en el caso Odebrecht. Pero vamos a ver la estrategia que tiene o que va a implementar la señora Fiscal para obtener resultados más eficientes en el caso de Odebrecht. Es posible que en esta Fiscalía se vengan serias acusaciones en contra de altos directivos y altos funcionarios del gobierno de Uribe y el gobierno de Juan Manuel Santos vinculados en este caso de corrupción. De acuerdo con el ente investigador, de acuerdo con la Fiscalía, esta reorganización busca optimizar los esfuerzos en el escándalo de corrupción que involucra sobornos de hasta 80 mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha tomado medidas drásticas en su investigación sobre el escándalo de corrupción relacionado con la multinacional brasileña Odebrecht. Luego de reconocer que los últimos tres años y medio de investigación, por este caso, fueron prácticamente perdidos los tres años y medio prácticamente donde estuvo el señor Francisco Barbosa a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Ante los resultados, ante los bajos resultados de las investigaciones en la Fiscalía de Francisco Barbosa, la Fiscalía ha decidido reorganizarse significativamente, reorganizar significativamente el equipo encargado de este caso. El nuevo liderazgo, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, decidió el número de fiscales pasando de 17 a solo 5. Bueno, muchos se preguntan, bueno, pero entre más fiscales, pues mejor, más eficiente será el trabajo de la Fiscalía. Y en este caso no es así, señores. La señora Fiscal General toma la decisión de reducir el número de fiscales de 17 a 5 simplemente por una sola razón, amigos. El fiscal general Francisco Barbosa lo que hizo fue desfragmentar el expediente de este caso. Lo desfragmentó y a cada fiscal le entregó un pedacito de este expediente. De esta manera, pues con esa estrategia de Francisco Barbosa, pues prácticamente le aseguró la impunidad a los verdaderos responsables, en este caso de Odebrecht. La fiscal hace lo contrario, reduce el número de fiscales para que el expediente se concentre en tan solo 5 fiscales. Es decir, todo lo que está regado en varias fiscales, en varias oficinas de fiscalías, prácticamente se reúnan en tan solo 5. Entonces, yo creo y espero que esta estrategia le funcione a la señora Luz Adriana Camargo. Yo estoy seguro que le va a funcionar, porque repito, insisto, el fiscal Barbosa lo que hizo fue repartir este expediente, desfragmentarlo, abrir este proceso del regalo por todos lados para evitar que estas investigaciones avancen. Entonces, seguimos por acá. De acuerdo con la entidad, de acuerdo con la fiscalía, este recorte hace parte, el recorte de los 17 fiscales a los 5, ¿no? Hace parte de una estrategia más amplia para concentrar esfuerzos en un tema que ha vinculado a colombianos y brasileños en sobornos que ascienden hasta 80 mil millones de pesos. Una parte de ello fue la resolución, bueno, a eso lo hizo a través de una resolución con la que establece esta nueva estructura, con la intención de optimizar los recursos y mejorar los resultados. Al revisar la situación actual del equipo asignado del caso Odebrecht, la fiscalía se percató de que existían 169 procesos distribuidos entre los 17 fiscales, 12 asistentes y 7 analistas. Un hallazgo notable fue que fue el de un fiscal que durante años solo había gestionado dos expedientes. Esa cifra, comparada con otros despachos, es alarmantemente baja y sugiere una falta de actividad y avance en los casos que deberían ser prioritarios. Bueno, para la Fiscalía General de la Nación, para la actual Fiscal General de la Nación, prácticamente este caso de Odebrecht es prioritario. Pero antes de escuchar a Francisco Barbosa, las estupideces que dijo en la FM, pues vale la pena recordar un datico. Recordemos que el fiscal Daniel Hernández, fiscal del caso Odebrecht, fue llamado a juicio hace más de un año por omisión. La Fiscalía aseguró que dejó escapar a los directivos de la empresa brasilera. Daniel Hernández es acusado por los delitos de prevaricato por omisión y amenazas a testigos, en este caso de Odebrecht. En el caso de soborno, por parte de esta multinacional, el próximo 7 de septiembre del año pasado, o sea, estamos hablando de 2023, será la audiencia de acusación formal contra el fiscal Daniel Hernández, indicado de dejar escapar, dejó escapar a varios directivos de Odebrecht y amenazar a testigos en el caso de soborno que cursaba contra la empresa constructora originaria de Brasil, acusada de entregar millones de sobornos a políticos del continente. A ver, había órdenes de captura contra estos altos directivos de la multinacional y este personaje, al parecer, les avisó y permitió, en lugar de capturarlos, les avisó y permitió que esta gente se volara. Entonces vemos que aquí realmente hay claras intenciones de proteger a los superpoderosos detrás del caso de corrupción, que serían los verdaderos responsables, los responsables que el señor fiscal Francisco Barbosa jamás se atrevió a tocar. Ahora escuchemos a el exfiscal Francisco Barbosa. El modelo de Odebrecht recibió Odebrecht cuando era fiscal general sin resultados o con pocos resultados. Después de haber construido lo que se construyó, se imputaron a 106 personas. 106 personas, dentro de las cuales incluso hubo personas vinculadas a la clase política tradicional. Entonces a mí no me vengan a decir ahora que no les funciona el modelo de Odebrecht, porque el modelo de Odebrecht sí funcionó. Ahora, que quieren modificarlo para retirar imputaciones, ah bueno, es decir que le expliquen al país por qué van a retirar imputaciones y que le digan al país uno a una de las imputaciones que se retiran cuáles son los fundamentos jurídicos. Porque ustedes son los primeros en decir, y habéis dicho y analizado, que la fiscalía no había hecho nada antes de mi llegada. Hicimos un camino importantísimo en Odebrecht, que cerró la brecha de Odebrecht. Y de repente ahora dicen que no, que estuvo mal hecho porque se imputó a mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Más bien que le expliquen al país, si hay alguna duda alrededor de eso, por qué van a tener que retirar imputaciones de personas y le expliquen públicamente al país cuáles son las razones. Ahí está un link que incluso creamos en la Fiscalía General de la Nación en su momento, no sé si todavía está, en donde se pueden ver todas las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación durante cuatro años. A mí que no me vengan con la historia de que me critican la Fiscalía porque hubo muchos resultados y lo que se requiere es que haya menos resultados. Pues bien, María del José Pizarro reacciona, dice lo siguiente, no señor, su responsabilidad como fiscal era principalmente de velar los eslabones más altos de la cadena, no garantizar impunidad a las cabezas de la corrupción de Odebrecht. ¿Quiénes lideraron el entramado de corrupción? ¿Quiénes recibieron los sobornos? ¿Qué empresas se beneficiaron? Bueno, acá hay una, claramente está el señor, la empresa de Luis Carlos Almentangulo, esta está la Corfi colombiana, ¿no? Eran las respuestas que debía garantizarle usted al país, señor Barbosa, y no lo hizo. Ahora vamos a revisar la reacción del presidente Gustavo Petro. Cortico pero sustancioso, dice Gustavo Petro, imputó cargos a porteros, pero no a quienes recibieron los sobornos. La investigación nunca mostró quienes recibieron los sobornos de Odebrecht en Colombia.